¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear A contracorriente Dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear La contracorriente Oh, dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más Dónde 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 ¡Suscríbete al canal!